Música Parece una noche tranquila en el distrito de La Molina O tal vez no Un joven visita a su enamorada para reconciliarse luego de una discusión Ella al inicio no lo quería recibir Pero luego de suplicas por parte de él lo deja pasar Joana era una joven chica alegre Rizueña Con muchos sueños por cumplir Que cursaba su último año de estudios en la universidad Era alguien amada por todos nosotros y por sus amigos Pero desde que empezó a salir con ese chico La empecé a notar muy distinta Daba clases, se vestía distinto Incluso cambiaba su actitud y conducta hacia nosotros El chico no quería que se juntara con sus amigos Que salga sola o que se vaya a fiestas en él Alexander era un joven celoso, controlador y posesivo Quien conoció a Joana en una reunión privada de amigos en común Según datos de sus conocidos, hasta la fecha llevaban un año como pareja Ya por la noche, la madre de la víctima llama a su hija Ya que habían acordado ir juntas a cenar Sin embargo, al no tener respuesta de su hija Fue a su domicilio Al tocar el timbre varias veces Y sin obtener respuesta Decide entrar utilizando la copia de la llave que su hija le había dado anteriormente Al ingresar a la sala Encuentra a su hija en el piso Sin signos vitales La madre muy afectada llama a la comisaría del distrito Los efectivos van a verificar el deceso de la víctima Y luego se procede a llamar a la oficina criminalística de la DIRINCRI A las 19.30 horas Recibimos una llamada de la comisaría de La Molina Informando que verificaron la presencia de un cadáver En un domicilio ubicado en el mismo distrito Así que enviamos peritos al lugar de los hechos Al rato llega la fiscal de turno Para la autorización del levantamiento del cadáver Junto con ella El equipo de criminalística Para recolectar los indicios y evidencias Que puedan encontrarse en la escena del crimen El equipo de criminalística Se aproxima a la escena del crimen Haciendo uso de una entrada de tipo abanico Ya que se trata de un espacio cerrado El cuerpo se encontraba en la sala de la casa En protección de la temperatura corporal y la regilidad post-mortem Que había producido aproximadamente 3 soles Se encontró marcas sobre el cuello Compatibles con Extrongulación De lesiones traumáticas sobre el cráneo Producto del impacto cuando el piso Y hematomas en varias partes del cuerpo También había signos de autodefensa por parte de la víctima Y bueno, los demás datos y la causa de muerte Serán confirmados en la realización de la autopsia del crimen Se encontró una mordida en el cuerpo de la víctima Ubicada a nivel de la clavícula Donde se va a proceder a realizar la perenización Con una regla forense Para posteriormente encontrar el posible autor de ésta Tomando muestras al o a los sospechosos Además se encontrará un manto en la mesa de la sala Ahí se usará la dactiloscopía Para conseguir guayas e indicios que lleven a la cubierta necesidad De los mismos vasos obtuvimos muestras de saliva Que serán analizadas y comparadas con el ADN de la víctima Y de los sospechosos involucrados Por otro lado, el contenido se ve evaluado Para evidenciar la presencia o ausencia de sustancias omníferas En conjunto con los respectivos análisis al cuerpo de la víctima Para comprobar si hay algún rastro de las mismas Asimismo, se encontró restos biológicos en las uñas de la víctima Producto de que ésta intentó defenderse de su agresor Recolectamos dichas muestras Y se les hizo pruebas de ADN para que sea analizado en el laboratorio de criminalística Y poder convertirlos en evidencias Si se comprueba la compatibilidad con el ADN de alguno de los sospechosos Una vez entregadas todas las evidencias al pesquisa Este último se encarga de acopiar toda la información Y investigar el caso con el fin de encontrar al culpable Y así proceder con el juicio y eventual arresto correspondiente El perito en la escena del crimen Encontró cámaras de vigilancia que pertenecían al vecino del primer piso Y bajo autorización judicial lograron acceder a su cuerpo Un día antes la víctima y un primer sujeto Identificado como su expareja Tuvieron una discusión Porque él estaba espiando a la entrada de su casa Y observó a un sujeto visitarlo Y inmediatamente pensó que era su amante En el día de los hechos La víctima recibe una visita del segundo sujeto Y éste sale del domicilio por sus propios medios Horas más tarde El primer sujeto ingresa a la casa Y después un largo periodo dentro de ésta Se visualiza que se retira del lugar Por último, siguiendo con el proceso Se toma la declaración de ambos sospechosos Ella era mi prima Nunca le haría daño Solo empecé a visitarla seguido Porque se sentía muy sola y triste Me contó que tenía muchas discusiones con su expareja Y eso la estaba agobiendo demasiado Buscaba sentirse escuchada por alguien Pero parece que no tuve éxito Ese día solo fui a visitarla un momento Charlamos un poco Y me fui Porque tenía muchas cosas que hacer en el trabajo Mi visita no fue larga Fui a su casa para intentar recuperar nuestra relación Yo quería conversar con ella Y ya había visto que otro hombre la andaba visitando Por ese día entré como de costumbre a la sala Y le pedí a llevarme a servir a dos vasos de ron Para conversar a gusto Intenté disculparme con el fin de reconciliarnos Pero ella se negó a esa opción Porque decía que no formaba parte de sus planes Que esta relación terminaba definitivamente Pero ya se había cansado de mí Y de mis malos tratos Pero no era así Yo la amaba Y quería lo mejor para ella Pero solo veía como Si la estuviera alejando de sus seres queridos Cuando yo solamente pretendía cuidarla Pero Pero todo se salió de control No sé qué pasó Solo la agarré Y ella no quería que la toque Entonces le jalé el cabello Creo Creo que bruscamente Y solo quería estar con ella Como de lugar Como ella se negó Tuve que ser violento Y intentó defenderse Pero yo tenía más fuerza que ella Y sin darme cuenta La empujé Muy fuerte Y ella cayó al piso Y me arañó Me arañó Y al distante La mordí Y luego la pequé Un cuello con mis manos Pero Yo no quería matar Solo quería que no me deje Y todo eso Se me fue de las manos Y cuando reaccioné Ella estaba respirándome En ese momento me bloqueé Y no sabía qué hacer Y solo salí corriendo Finalmente con las declaraciones de los sospechosos Las imágenes de las cámaras de vigilancia La homologación de las muestras de mordida Los resultados de la dactiloscopía Las pruebas de ADN Y todos los indicios Coincidieron Que el presunto feminicida Es la expareja de la víctima Por lo que el expediente Será entregado al Poder Judicial Para que siga con el proceso penal ¡Gracias!